¡Hola, hola gente! Bienvenidos una vez más a Estancia del Amanecer y bienvenidos a Farming 22. Acá venimos con un capítulo más de Farming 22, después de haber estado ausente una semanita ahí, que no vinimos con un capítulo, les pido disculpas por eso. Estamos acostumbrados siempre a largar un capítulo semanal, de largar una presentación en medio de la semana, pero bueno, no hemos podido, no hemos estado con los tiempos, así que acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo, no pasa nada. Hoy venimos, vamos a hacer mantenimiento, así es, como ya dice el título, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la maquinaria, vamos a lavar un poco la maquinaria y después de la siembra, que hemos terminado la siembra ya de la avena, si te acordás, en los capítulos pasados, y también lo que vamos a hacer, vamos a mantener un poquito el césped, vamos a ver si le pasamos un poquito al césped, así que quedate conmigo, bienvenido, anda acomodándote nomás, vamos a hacer este capítulo y saludo, un saludo para nuestro amigo Farmeruy, como siempre, que es el creador de este mapa, y acá estamos en una nueva historia en esta estancia, y también no me quiero olvidar de saludar al amigo de GPM Edit, así es, de GPM Edit, que nos ha dado una manito ahí estos días atrás con un par de cositas, así que saludo para él. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a arrancar nomás, si no lo hacemos largo después de, hemos usado un poco acá ya la maquinaria, los tractores, todo, hemos dejado un poco sucio, así que lo que vamos a hacer, obviamente el New Holland acá, mirá lo que es, es una sola tierra, así que vamos a lavar un poco, así dejamos todo limpio esto, y después vamos a ir a ver si podemos cortar un poco el césped, así que vamos, voy sacando el New Holland para afuera un poquito, vamos a encender la lavadora ahí que tenemos, mirá lo que está este New Holland, che, muchas gracias, muchas gracias como siempre a todos los suscriptores por estar siempre ahí, bien prendidos a la estancia, como siempre un agradecimiento enorme, che, porque sin ustedes no sería posible este humilde canal, como siempre digo, de estancia al amanecer, che, que nacimos por allá por el año 2022 en abril, ahí arrancamos con esta locura, que se nos ocurrió, arrancar con este canal, que decidimos llamar estancia al amanecer, ya acá estamos, ya es una realidad, gracias a todos ustedes, por supuesto, que se suscriben día a día, que nos comentan, que charlan con nosotros, que también nos siguen por la página, no olvides que en cada descripción de cada capítulo, vas a encontrar los links de la página de estancia al amanecer, vas a encontrar del Facebook, vas a encontrar también en TikTok, estamos, hace poquito hemos arrancado ahí en TikTok, nos vas a encontrar en Instagram también, y vas a encontrar también, bueno, perdón, ahí se los cayó el micrófono, perdón, como te estaba diciendo, vas a encontrar también, los links de nuestro amigo de la página de Sparmeruby también, y también un saludito para el amigo Leandro, de la gente de MIB Modding también, que ha estado presente con el canal, con algunos mods, con algunas ayudas, así que también vas a encontrar el link de la página ahí del amigo, si lo querés seguir también, si querés hacer tu pedido también de mod, vamos a meter de nuevo, che, como ya ves, hay pocas herramientas, hay pocas, hemos traído pocas herramientas todavía, porque recién estamos arrancando, todavía tenemos que, tenemos que conseguir las otras herramientas que nos faltan, como las cosechadoras, todo eso, tenemos que traer todo eso a la estancia nueva, porque hemos arrancado de cero acá, así que, estamos arrancando, che, a este también le hemos pegado una pequeña lavadita, el 230, che, que lo, que lo ha modificado la gente de MIB para nosotros, el Pauni 230, che, descapotable, como le digo yo, con el tolbito, la tolbita acron de la gente de JDModding también, listo, 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 el Pauni 230, ahora no sé si lo vamos a poder meter, che, porque es medio complicado, che, acá, nos haría falta un volante, che, ahí sería como más fácil la cosa, no vamos a renegar mucho, gente, ya tenemos el Pauni 280 también, que lo hemos estado usando, lo hemos estado usando también, que no lo mostré el otro día, ahí en marcha, pero también lo hemos estado usando un poco ahí, también le vamos a pegar una lavadita, al Pauni 280, vamos a dejar bien limpita la nave, vamos a hacer el mantenimiento de la herramienta, no podemos dejar todo tirado, ya, como te dije, ya tenemos que traer también, vamos a ir adquiriendo la cosechadora, y si Dios quiere, con los próximos capítulos, tenemos que sembrar después la soja y todo eso, queda mucho trabajo por hacer, pero primero, recordar que ahí hemos habilitado el Geo, que se llama en el juego, que es, hay que ir sembrando a cor de la estación, así que esta estación que estamos actualmente, solo nos permitió sembrar avena, así que una vez que cosechemos la avena, se viene el maíz, la soja y todo eso, ya también vamos a estar adquiriendo los animales, así que no te pierdas los futuros capítulos de la estancia, que este capítulo seguramente vamos a hacer este mantenimiento, y en el próximo, en el próximo seguro, seguro ya como ves allá de fondo, un pequeño adelanto, ya hemos estado preparando los corrales para las vacas, así que ya vamos a estar comprando las vacas también, así que vamos a estar haciendo un capitulito ahí, de cuando traigamos las vacas, pero ahora vamos a hacer el mantenimiento, miren lo que tenemos acá, este tractorcito John Deere, que vamos a cortar un poquito el césped del pasto acá del predio, no vamos a terminar todo por supuesto ahora, pero te vamos a mostrar un poquito algo del, vamos a ir haciendo arrancar esta nave, ahí arrancó, ahí arrancó, mirá lo que está, el tractorcito che, le marca John Deere, varios ahí en su estancia, el que tenga seguramente ya tiene uno, bueno está puesto en un modo rápido, le bajó un poco la velocidad, estamos yendo muy rápido, bueno lo vamos a agarrar un poco a la vuelta nomás acá de la casa, vamos a tratar de cortar un poco el, el pasto, algo que nunca habíamos hecho todavía en estancia al amanecer, algún suscriptor recuerda capítulos viejos, si no conoces y recién, recién recién te estás conectando a este nuevo, a este canal quiero decir, buscate ahí, los capítulos viejos, que están muy buenos también, así que andá donde una vuelta ahí por el canal, y si aún no estás suscrito, como siempre te decimos, como siempre te decimos, suscríbete nomás, déjase buen like, ese comentario de que te parece, el contenido de estancia al amanecer, después vamos a tener la tarea de juntar todo el pasto, vamos a tener que juntar todo el pasto cortado, ahora vamos a meter una cortadita mía rápida nomás, así, vamos a mantener un poco el predio, porque, no ha venido un pastizal más o menos, ya también, voy recordando también, ya vamos a ir, ya vamos a ir con la, vamos a salir con las presentaciones de algunos mods ahí, tenemos guardadito, le debemos una presentación al amigo, no voy a acordar el nombre, nunca me acuerdo el nombre de este amigo, che, nos había estado pasando un mod ahí, ahí hemos quedado de mostrarlo, de presentarlo, así que, ya vamos a estar con eso también, pero también estamos volviendo con los capítulos, como te mencioné, al inicio, che, como una semanita ausente ahí, pero acá estamos de nuevo, con toda la labor, del campo, anda poniéndome en los comentarios de paso, que te está pareciendo, este tractorcito John Deere, cortador de césped, casi en toda estancia, y en alguno de estos, nos va a hacer falta también, adquirir una desmalezadora más grande, con el tractor, para tirarlo con el tractor, gracias a este tractorcito, es como para hacer un poco acá, el mantenimiento nomás, acá cerca nomás de la casa, porque si no, lo vamos a volver locos con el tractorcito, ya vamos a ir adquiriendo, todas las herramientas que ya teníamos antes, como el mixer, con la cortadora, todo, ese mixer a canel, y si se acuerdan ahí, ya tenía la estancia, también lo vamos a estar trayendo, todo para la estancia, acá vamos a ir, recuperando toda esa herramienta, que teníamos, que fuimos arrancando con lo básico nomás, que era empezar con la siembra de avena, acá en esta nueva estancia que hemos elegido, para esta nueva historia, un poquito la cámara borbo, che, va los saltitos nomás, está un poco desparejo la cosa, una maravilla, che, como se porta este tractorcito, John Deere, vamos con el mantenimiento a full, acá, vamos a portar como una meldita, cortamos esta parte del frente, y después ya seguimos, tenemos el parque bastante grande, así que ya vamos a ver, si lo cortamos con el tractorcito, o adquirimos una desmalezadora, para el tractor grande, y le pasamos, la parte más grande, y ya le largamos con el tractor, pero por ahora, le vamos a ir metiendo, como estamos acá, un tractorcito nomás, que gusto ahí, che, se dieron cuenta, ahí como dejó ese renglóncito, capaz que hagamos lo mismo, le vamos a pegar hasta la punta, ahora ya, si nos queda más fácil, para juntar el pasto, vamos a aprovechar, y vamos a juntar este pasto, cortado, ya les voy mencionando, así ya lo podemos aprovechar, para las vacas, también tenemos pensado, hemos estado preparando, los corrales, estamos pensando también, en adquirir, ovejas también, vamos a traer ovejas, y este vamos adelantando, un poquito ahí, vamos a estar trayendo, un par de ovejas también, che, vamos a estar trabajando, un poco más con animales, y todas esas cosas, cosas que no hemos estado, mostrando en la estancia, queremos ir abarcando, un poco de todo, así que, vamos a ir trayendo, las vacas, y también, las ovejas, eso va a ser, en el próximo capítulo, si Dios quiere, ya te lo voy adelantando, vamos a tratar de, de ir saliendo, con esos capítulos, todos modos, tenemos que esperar, que, que la avena nazca, crezca y madure, para poder recién cosechar, y poder largar, con la siembra, recién, recién, de la soja, y demás, así que por eso, mientras tanto, vamos a ir haciendo, otras tareitas, otras tareitas, acá en el parque, de la estancia, vamos a ir parquizando, un poco, con esta máquina, che, es el John Deere, hace rato, queríamos adquirir, una cortadora, como esta, che, le hago, mete por acá, ya que estamos, mirá, y para eso, queremos el tractor, le hago, mete por acá, por entre medio, estas plantas, ya que estamos, en el baile, bailamos, dijera ese, ya que estamos, en el baile, le pegamos por acá, este tractorcito, los va a servir, también, para cortar, todo por ahí, entre medio, de los hilos, ya como fui mencionando, recién, seguramente, ahí, la parte más grande, le metamos, con la desmalezadora, de tractor, nomás, este tractorcito, los va a servir, para hacer, esta parte más complicadita, como más chiquita, así, nos cae, de 10, ahí vamos, ahí vamos, estamos justo, justo al lado, del lote, que tuvimos, sembrando avena, que se acuerde, ahí, el lote, que está, a nuestra derecha, a pleno estamos, che, con el, le chocamos las plantas, también, a pleno estamos, che, con el cort, con la portadora, lo de pasto, acá, un lujo, mira como ha quedado, esto, le vamos a meter, también, por acá, ya que estamos, cortando acá, al lado de las plantas, nos queda justo, ya que tenemos, el tractorcito, nos queda, de maravilla, cortar bien, acá, el costadito, las plantas, así, dejamos todo listo, esta partecita, nomás, como siempre te digo, mientras tanto, andá dejándome esos comentarios, un saludito, si querés, también, y de dónde lo estás mirando, de dónde nos seguís, así, en los próximos capítulos, te podés ir saludando, también, ya que formás parte, como dije, de este humilde canal, que intenta mostrarte, lo que es la labor, en el campo, a nuestro estilo, al estilo de estancia, al amanecer, mierda, que vamos zigzagueando, che, tenés que bajarle, un poquito la marcha, me parece, venimos, venimos, pero, pulche, la verdad, que es una maravilla, esta máquina, para hacer este mantenimiento, nos queda, de maravilla, che, un lujo, un lujo, la verdad, no lo había probado, nunca, no lo había probado nunca, es la primera vez, que lo estamos probando, lo estamos probando, juntos, ustedes, che, un tractorcito, este, John Deere, y, que, y, 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 Una cabecerita un poquito más grande, así nos queda más lugar a doblar. Demasiado rápido, pensé que iba a ser como más lenta la cosa porque es chiquito lo que abarca el tractor, pero demasiado, demasiado, estamos yendo bastante rapidito, un ritmo parejito. Bastante, bastante parejito el ritmo que llevamos, así que vamos a ir rapidito, ¿no ves? De marcha atrás, no, por menos cerradita, acá la vuelta que hacemos en la punta, así que... ...tobar los saltitos de adelante, ¿eh? No desparejo un poquito el suelo. Hoy ya tenemos que hacer un poquito de arreglos, de mejora a la estancia porque está media cruda nomás. Seguramente le vamos a ir agregando un par de cositas. Le vamos a ir mejorando algo, sino que recién estamos arrancando. Hemos hecho dos o tres capítulos nomás en esta nueva estancia, así que... ...vamos a ir mejorando a la día a día. Me gusta, me gusta como está quedando así con los renglóncitos, así nos queda más fácil para juntar después el pasco. Porque así lo estábamos dejando todo amontonado antes, pero así... ...vamos dejando como esos surquitos, esos renglones... ...y después le metemos juntando un poco de pasto para que no quede todo tirado. ...lo vamos juntando, chicos. Ya casi lo tenemos esta parte. Ya, ya casi lo tenemos un par de vueltas más. Lo dejamos listo en este capítulo. Mantenimiento del parque y de las herramientas que estuvimos lavando recién previamente. Ni bien arrancamos este capítulo. Cada vez estamos más cerquita ya. ...que se ven ahí los corrales que hemos estado preparando... ...armando ahí... ...para traer los animales, che. En el próximo capítulo, si Dios quiere, vamos a estar con eso, eh. No se olviden, no se lo pierdan ahí, así. Uy, como adelantando ya. 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 Ahí está, señores. Ahí está, señores. Le metemos... ...no sé si esta vueltita o una más de allá para acá. Y ya lo tenemos listo Tenemos que ir al revés Ahora que estoy pensando Porque va a quedar todo el pasto Contra el alambre Me va a costar un poquito ahí Y vamos a limpiar un poco Estos yuyos Estos churques Que hay un poco Contra el alambre Vamos acá todo bien limpito Por eso como les mencionaba recién Tenemos que hacer Bastante mantenimiento A la distancia Sacando un poco Estos churques Que hay ahí O sea que quede todo el pastito Solo, nomás el césped Vamos a meter de vuelta Acá al lado de las plantas Como estábamos recién Otra tiradita larga esta Ya me está gustando Me parece que le voy a meter Todo con el tractorcito Vamos a ver Le voy a meter todo Con el tractorcito Nomás Vamos a meter por aquí ¡Curpes! Vamos a meter nos cortan un poquito torcido esta parte si lo enderezamos un poquito porque si no bastante para mi gusto, bastante para mi gusto torcido lo manejo con un renglóncito al medio acá lo vamos a estar enderezando ahora mismo nomás es una máquina la verdad esta cortadora se ha portado de maravilla en este comienzo de mantenimiento de parquización que estamos haciendo acá ya le hacía falta cortar un poco el pasto porque si no me iba a tapar la casa cualquier día si señor me he dejado un poco por acá voy a hacer un repaso bueno gente los voy a ir despidiendo como siempre no nos queremos ir tan largo no te quiero seguir aburriendo ahí con esto si Dios quiere te voy a esperar para la próxima en el próximo capítulo como siempre no olvides dejar ese buen like ese comentario a ver que te ha parecido esto y si Dios quiere nos estaremos viendo en la próxima con más Farming 22 con más estancia al amanecer así que yo te voy dejando y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.